¿Qué tal youtubers y fanáticos de Madden Mobile? Bienvenidos a su canal Mostaza TS ¿Qué tal? Hoy es sábado en la madrugada y estoy grabando este video porque ya faltan algunas horas para que pues simplemente Madden Mobile 2018 se apague y bueno pues solo quería comentarles y darle las gracias por todo el apoyo que me dieron esta temporada siguiendo mis videos, suscribiéndose a mi canal, estando al pendiente haciendo comentarios y bueno pues jugando conmigo a algunas personas en mi liga y dándome la oportunidad de jugar en otras ligas mencionando especialmente a los de Legión Azteca y bueno pues este t-shirt o este anuncio se presentó el domingo pasado en el que bueno pues nos decía que ya no íbamos a poder vender nuestros jugadores, es decir la casa de subastas ya no iba a estar funcionando a partir del 7 de agosto y el día 10 de agosto definitivamente ya no iba a haber nada es decir ya no se iba a poder comprar ni vender ni absolutamente nada, nada de nada en la Cushion Houses y bueno pues ya el día de hoy 11 a las 7 de la mañana sábado pues se va a apagar se va a apagar Madden y no lo vamos a poder utilizar hasta el día 15 que me parece que es el día 15, 14-15 en el que bueno pues ya vamos a poder actualizar nuestra aplicación y poder jugar entonces el nuevo Madden Overdrive que bueno pues realmente nos espera algo grandioso espero grabar pues en estos días antes de que comience algunos o más bien comentarles cuáles van a ser las nuevas actualizaciones que va a traer este juego aparte de los excelentes gráficos y también comentarles cuáles van a ser los celulares que van a poder soportar este juego porque bueno recuerden que como ahora ya cambiaron toda esta cuestión de los gráficos y parece que vamos a jugar como si fuera el Madden 2011 para Xbox en nuestros móviles entonces necesitamos obviamente teléfonos con mayores recursos pero bueno ya les voy a decir en estos días estos 2-3 días cuáles son las características mínimas para que sepan si van a poder jugar o no y si realmente quieren jugar bueno pues tratar de conseguir otro teléfono que sí soporte el juego muy bien pues en realidad como les comentaba nada más este vídeo es para darle las gracias a todos y bueno para enseñarles también cómo es que termine esta temporada vamos a darle aquí vamos aquí a My Team y nos vamos a Edline bien aquí tengo mi equipo así es como terminé la verdad es que hubiera querido conseguir a Moz vamos de esta promo no recuerdo cómo era pero ese Moz bueno pues era mucho más rápido aparte trae un boost de 2 de velocidad sin embargo tuve oportunidad de probar a este jugador a 118 overall con 123 de speed y la verdad es que está súper genial si en la próxima temporada ustedes pueden obtener o jugar con Moz se los recomiendo totalmente cualquiera de sus versiones la verdad es que cuando apareció Rice esta cartita de Rice fue genial les platico yo siempre he tenido a Rice en todas en estas cuatro temporadas que han salido pero este ha sido el mejor sinceramente el más rápido sin problemas atrapaba todo y la verdad genial también tenemos aquí a Steve Young que la verdad me sacó de unos apuros en cuestión de presiones corrí igual que Bo Jackson o Jay Rice entonces llegué a hacer touchdowns de aproximadamente 85 yardas corriendo por supuesto y bueno pues lanzando súper genial aunque no es el mejor lanzando sin embargo bueno pues me lo quedo porque es de mi equipo y bueno pues ya tenemos aquí a otros jugadores que fui cambiando me quedé con Nick Foles aunque en esta ocasión voy a hacer un cambio especial y ahorita les voy a decir por qué muy bien vamos a ver mi defensiva y los jugadores bueno que más destacan aquí por fin por fin en cuatro temporadas nunca pude tener a Night Train Lane sin embargo esta temporada ya lo pude tener y bueno tiene estadísticas del diablo y bueno pude probarlo también bastante genial intercepta muy bien y cubre muy bien los pasos lo que era en esta ocasión Rooney Lodge siempre lo he tenido me parece que en las cuatro temporadas también lo he tenido y sin embargo bueno esta temporada realmente interceptaba demasiado esta versión de Rooney Lodge es genial aun cuando en cobertura zona tenga 120 bueno si hubiera tenido más jugadores que le hubieran subido de nivel de esta promoción pues hubiera llegado a 125 pero la verdad es que está genial así me salvó de muchas interceptó muchas veces y bueno llegó a un overall de 130 y bueno pues estos son los que más me impactaron en cuestión de su trabajo obviamente Camp Chancellor la verdad es que me interceptaba mucho es un excelente jugador sobre todo que es de los safeties más altos y en mi equipo obviamente también hizo bastantes intercepciones aun cuando haya tenido un 115 de cobertura de hombre sin embargo cobertura zona está bastante bien 125 y bueno pues todas las demás estadísticas están perfectas también tenemos a Michael Beek como cornerback logró que llegara a 125 de velocidad y bueno no hizo ninguna intercepción pero yo creo que funcionó bastante bien tiene 120 de cobertura de hombre y 118 de cobertura zona a eso fue lo que llegó sin embargo bueno yo desde que salió lo quise y ya lo voy a tener aquí en mi legacy y por último bueno algo que me ha gustado más aquí no nada más eso sea todo bueno nada más hacer una mención de Rhodes que bueno también tiene estadísticas del diablo esta versión hizo bastantes intercepciones en lo poco que lo tuve pero bueno ahí está mi defensa así quedó y mis equipos especiales que en estas cuatro temporadas es la primera vez que termino con los equipos especiales arriba que la defensiva y la ofensiva pero bueno pues este es mi jugador con mayor overall 134 llegó a 120 de velocidad aceleración 125 y agilidad 122 con un catch de 124 la verdad es que estuvo genial hice buenos regresos de patadas y pues traté de tomar jugadores que tuvieron pues bastante boost de speed precisamente para que mi defensiva y mis jugadores de la ofensiva tratan de llegar a 125 de velocidad aunque no tuvieran excelentes coberturas pero la verdad es que la velocidad de aceleración ayudó muchísimo sobre todo para la defensa entonces ese es un buen tip que les puedo dar para la próxima temporada si ustedes van a tener jugadores en la defensiva traten que sean los más veloces aunque no tengan muy buenas coberturas la velocidad les ayuda bastante y bueno les comentaba que en esta ocasión voy a deshacerme de Nick Fools precisamente porque quiero cambiarlo por Dwight Clark probablemente ustedes no saben o algunos si escucharon Dwight Clark falleció este año a causa de una enfermedad no recuerdo cual era sin embargo cuando el falleció yo creí que iban a sacar una cartita pues especial siempre en esta temporada hubo dos o tres retiros de jugadores o que anunciaban su retiro y sacaron cartitas especiales de Dwight Clark cuando el falleció no sacaron nada yo esperaba algo pues mucho mejor de esta cartita sin embargo lo voy a dejar en mi línea en honor a él y la verdad es que yo tuve oportunidad de jugarlo ustedes lo vieron en mis primeros videos que quise conseguirlo lo conseguí y bueno la verdad es que funcionaba bastante bien en su tiempo cuando lo tuve pues era de los más rapidillos por ahí y la verdad es que atrapaba muy bien los balones era muy difícil de que lo taclearan precisamente por ese strange y bueno pues funcionó bastante bien así que lo voy a dejar en mi legacy pues para honrarlo aparte de que es de mi equipo 49ers y bueno pues así entonces va a quedar tengo tres 49ers dos receptores y un quarterback en la ofensiva en la defensiva solo tengo a Runny Lott y en los equipos especiales tengo a Ruby Gold que la verdad terminó siendo como de los mejores pateadores y también inclusive en la vida real bueno pues tuvo bastante chamba allá al final y este terminó como como de los pateadores más fregones de esta temporada así que estuvo genial tengo tres por lo menos un 49ers en cada una de las ofensiva defensiva y equipos especiales de mi equipo legacy así que bueno pues así va a terminar mi equipo también me gustaría por favor que me comenten y pueden postear también por ahí ya había soltado algo respecto a cómo iba a terminar mi temporada aunque no había tomado la decisión de Dwight Clark así que voy a volver a hacer un nuevo post en mi página de Facebook recuerden facebook.co diagonal mostazate s en el que bueno pues voy a postear esto y les agradecería que me dijeran cómo terminaron ustedes sus equipos y posteeran ahí sus fotos para ver y comentar qué onda qué rollo cómo les fue con eso muy bien pues quería comentarles también esto de precision points para los que no saben bueno esto era realmente importante terminarlo todo al 100 porque bueno nos dan estos puntos y tickets con los que bueno empezando la temporada pues vamos a ser acreedores a ciertos puntos y vamos a poder cambiar pues ya sea esta temporada podemos cambiar defense unit que eran gold no era mucho pero bueno para empezar está bien la temporada podías cambiar algunos packs en los que pues podías obtener jugadores elite y entre otras cosas me parece que uniformes o algo así no recuerdo muy bien pero te ayuda mucho para empezar un poquito mejor la temporada es decir no vas a empezar desde cero con jugadores solo bronce sino que tienes por ahí algunas otras posibilidades ahora hay que ver qué es lo que nos van a dar en esta nueva temporada porque como han cambiado tanto el juego bueno tanto hasta cierto punto solo hay unos puntos yo creo que lo demás o el entorno en general va a seguir más o menos igual que este juego entonces vamos a ver qué es lo que nos traen de sorpresas con estas cuestiones así que espero que lo hayan podido completar y si no bueno pues ya les quedan unas horas desvénanse para tratar de conseguir algunos puntos más y poder tener más en este caso yo logré todos así que tengo 30 puntos vamos a ver qué nos da si lograron ustedes los 30 puntos pues qué chido también estaría padre que me lo comenten aquí esas son otras de las cuestiones que les quería comentar vamos a ver aquí algo curioso dice aquí kick off del próximo torneo y bueno los rewards los rewards están bastante interesantes porque me recuerdan a Josh Norman que está aquí y fue de los primeros jugadores que nos dieron esta temporada y bueno 80 overall fue como wow es genial pero las testicas estaban horribles recuerdo que estos jugadores los pude subir 10 niveles creo pero la verdad es que a mí no me gustaba nunca creo que utilice una semana nada más los jugadores y luego los deseché porque realmente no eran la gran cosa y bueno pues aquí otros premios que están bastante raros pero no sé a qué se refiere esto y luego también aquí tenemos a Michael Crabtree que creo que fue el primer jugador que te daban si conseguías pues algunos puntos extra en este juego de los torneos de fin de semana bueno pues esta es la parte yo terminé con 5 estrellas así que ojalá ustedes también hayan podido terminar así qué más qué más quería comentarles el equipo los live events head to head nada pues creo que es todo sólo quería mostrarles cómo iba a terminar o cómo terminé mi temporada y si les gustó el video por favor suscríbanse si eres nuevo sobre todo da like y activa la campanita para nuevas notificaciones de nuevos videos espero sus comentarios ya la verdad ya no recuerdo cómo despedirme espero sus comentarios los veo en estos días y prepárense para el nuevo Madden Mobile que va a estar súper genial quiero también mandar rápidamente aquí a mi liga 49ers Montana Rice guión bajo Rice pues un saludo a todos mis compañeros todos los elementos que forman esta gran liga la verdad es que bueno pues pudimos llegar a un rank de 3.350 empezamos bastante tarde me parece que unos dos o tres meses tarde haciendo esta liga sin embargo bueno pues terminamos bastante bien el nivel de todos ellos son realmente grandiosos son excelentes jugadores les mando un saludo a todos gracias por el apoyo gracias por pertenecer a esta liga espero que sigan la próxima temporada y este pues vámonos con todo con todo muchachos para tratar de llegar a un a un ranking de mil estaría genial vámonos de poco a poco igual si hubiéramos llegado a no sé 100 o 60 que llegó Legión Azteca hubiera estado súper chido que también bueno pues los felicito por su gran hazaña de llegar a las ligas top y bueno pues entonces ya sería todo los dejo nos estamos viendo pronto y nos vemos hasta la próxima chao chau 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 Gracias por ver el video.